Salvemos nuestro amor Desde Quevedo para el mundo entero Yo quisiera salvar este amor de esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor de esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que de mis ojos te vinieras a bañar para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que de mis ojos te vinieras a bañar para poderte retener hasta el fin Y mi amor Con un cariño grande Abogado Rafael Ballesteros Presente Yo quisiera salvar este amor de esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor Yo quisiera ser como el mar Yo quisiera ser como el mar Y que de mis ojos te vinieras a bañar para poderte retener hasta el fin Mi amor Con cariño Diego y Génesis Los hijos de papá Tú estás Digo yo Y que de mis ojos te vinieras a bañar para poderte retener hasta el fin Y que de mis ojos te vinieras a bañar para poderte retener hasta el fin Y que de mis ojos te vinieras a bañar para poderte retener hasta el fin Y que de mis ojos te vinieras a bañar para poderte retener hasta el fin Y que de mis ojos te vinieras a bañar para poderte retener hasta el fin Gracias.